Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Whatsapp Y hoy estaremos hablando acerca de las notificaciones de Whatsapp no me llegan Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Si te has dado cuenta de que los mensajes no te llegan si no entras a la aplicación Esta aplicación de mensajería no suele tener muchos problemas Pero a veces una mala configuración que hayas podido hacer sin querer O un problema puntual puede hacer que las notificaciones no te lleguen Por eso vamos a decirte que puedes hacer si no te llegan las notificaciones de tu aplicación Whatsapp Entonces una vez acá queremos saber que hacer si las notificaciones de Whatsapp no nos llegan a nuestro dispositivo Pues normalmente esto es debido a un problema Y ese problema se trata de las configuraciones de las notificaciones Y para ello pues vamos a irnos a configuración Una vez acá vamos a irnos donde dice notificaciones y barra de estado Y aquí, que hacemos, que hacemos acá Pues lo siguiente Queremos que nos lleguen las notificaciones ya sea en la pantalla de bloqueo O en las notificaciones flotante O notificaciones de aplicaciones como puedes ver acá Ok, para eso hacemos lo siguiente Si lo queremos en la aplicación vamos a irnos acá Y vamos a buscar la aplicación de Whatsapp ¿Qué pasa? Aquí puede ser que normalmente la tengas de esta manera Que es desactivada Y por eso no te llegan las notificaciones Solamente le vas a dar acá y la vas a encender Y te pueden llegar Ahora, aquí sería lo mismo Buscas Whatsapp Y la vas a tener que activar Y pantalla de bloqueo Sería lo mismo Buscas la aplicación de Whatsapp Y la activas Ahora, todo esto O el apartado de las notificaciones La podemos hacer desde afuera Ok, vamos a ir aquí Vamos a buscar Whatsapp Dejamos presionado Y la vamos a dar en información Una vez acá Nos iremos a la opción que dice notificaciones Y aquí también puede ser que tengamos esta opción Ok, la tenemos acá Y lo que debemos hacer es iniciarla o activarla Para que nos lleguen las notificaciones de Whatsapp Entonces, de esta manera podemos hacer que las notificaciones de Whatsapp Nos lleguen a nuestro dispositivo Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós